Y aquí David con todos vosotros en un vídeo nuevo de Gary's Mod. Estamos en un mapa de miedo que ha parecido bastante interesante. Tenía cuatro chiquitas. Y estoy aquí con el colega Darcher que le gusta mucho masacar zombie. Venga, que te ayudo. Hulk matar, Hulk matar. ¡Al escabago! ¡Al escabago! ¿Qué es lo que me has tomado? ¿Qué es lo que me has tomado? ¿Qué es lo que me has tomado? ¡Que no me pegue! 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 Está quieto cojones. Vamos a empezar a hacer la visión bien. Bueno, para ya. Déjame matarte para que empieces con toda la vida. O sea, era mi tío. Y vamos, parece que hay que romper esto, ¿no? A ver, la norma ser esa y el con la vara, nada más. El tío la vara. Vamos a ver con este. Otro tío muerto. Me muevo la interna. ¿Ya ha sido eso? Ah, has escuchado ese grito, ¿no? Sí, se ha escuchado cuando he golpeado. Ven, ven. El grito en este. A ver, ¿es tú o abro yo? ¡Eh! ¡Eh! Hostia, tú. Ese pavo, ese pavo se ha suicidado. ¿Por qué? ¿Por qué? No, le he dado un... Vale, le ha movido la pierna. A ver. Pon el objeto en el agujero. Ha desactivado el fuego, amigo, ¿no? Sí, es que no se puede desactivar. Ah, bueno. Mira. A ver, pon un objeto en el agujero, pues... ¿En qué agujero? No sé, pero no me deja apagar nada. Y el agujero será este. A lo mejor... ¿Me ha sido? No. Algo tendrá que... Mira. Ya está, ya está. ¡Coño! Ha salido un zombi. Sí, pero me has abierto la puerta. Lo has visto, ¿no? Sí. Pero me has abierto la puerta, te digo. ¡Oh, pistolas! Esto me va algo a tirones, porque estoy realizando el vídeo. Te has quedado encerrado, ¿eh? No puedo ir. No, no, sí. Lo peor no es que me haya quedado encerrado. Lo peor es que he cogido todas las pistolas. Pues tú por tu lado, amigo. Bien, entonces yo aquí que hago solo. ¿Sabéis lo que ha pasado? ¿Qué? Que teníamos que haber entrado los dos. Que te has quedado atrás. Vamos a pasar con la V. De vendetta. Vale. ¿Y este hombre aquí cagando? ¿Qué me cuentas? Sí. Aquí sus piernas y su cuerpo estaba aquí y ya desaparecí. A ver. Que te pongo esto, hombre. ¿Cojones? Se ha roto la pared. Sí. ¿Por qué por dónde habrá que ir? ¿Qué hago? ¿Nos quedamos con la pistola esta? ¿Te doy otra pistola de estas o me pongo la mano? Eh... Dame otra. Dame otra. No. ¿Esa pistola cuál es? La 9 milímetros. Ah. Pues vamos. Eh, eh, eh. Se ha roto el suelo debajo mío. Joder, hay un cadáver aquí. Y estoy escuchando ruido fuera. ¿Has conseguido la SMG o no? Sí. Sí. Munición de SMG. Sí. Vamos con la SMG. Uy. You need a key. Tenemos una llave que estoy por ahí. Y por aquí... Estoy listo que va primero. Tú que estás grabando. ¿Qué pasa? O sea... 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 Me cago en ti. Me he llevado yo el susto cuando estás tú grabando. No. No. Mira qué guapo es. Pero... ¿Has visto el pago que se me ha aparecido delante, no? Sí. Mírale. Mírale la cara. Mírale. Ponte... Es lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo. Mira qué guapo, ¿no? Ah. Aguantando. Avanza. Avanza. Que ya me tiene contento. No vuelvo a jugar un juego de miedo contigo. Una sala con cama. Vale. Cama random. Es el juego por las paredes. No sé ya. Vamos. Avanza. Tira para adelante. Allá abajo. Va. Otro. Otro. Había un cuarto. Ahí está. Cuarto. A ver. Pero aquí hay vida. Y ahí hay... No sé qué. Item. Health. Vial. Ah. Viales de vida. Aquí hay más. Y municiones. 37 de ammo. Viales de vida. ¿Pero de qué es la munición? Eh. De... No sé. Me ponía 36 de ammo. Ah. Bien. Interesante. Supongo que de la SMG. Guau. Me he quitado. Me he quitado. Me he quitado con la cama. Ah. Guay. Me parece... Fantástico. Necesitamos una llave. Pero no había llave. Bueno. Mira. Has inspeccionado el cadáver del hombre este. Eh. Fíjate quién es. ¿Has visto la peli de... El Caballero Oscuro? La primera. Mira quién es. Este es el fantasma de la ópera. No. Este es el dos caras. Es fantasma. Está claro que es dos caras. Es el fantasma de la ópera. Es el alcalde de la ciudad de Gotham. Ah. Mira. Ya ves. Vale. ¿Qué pasa a ti en la cara? Se ha cerrado la puerta. Sí. Ya ha venido por mí. Cuidado con esto. Que te dejan a uno de vida. Que te dejan a uno de vida. Que te dejan a uno de vida. Me cago la puta. Creo que voy a empezar a sacar la SMG. Hombre. Yo es la que tengo desde hace un rato. Cuidado. Ya, ya, ya. Muertos. Hombre. Qué suma va de minas premia de imaginación. Oh, escopeta. Hostia. Me han caído. No sé cuantos en la cámara. Las escopetas, las escopetas. Esto ha sido como en... Como un paranormal activity, ¿no? Que están... Desaparecen las cosas. De lo... Sí, porque se ha desbloqueado la puerta de aquí. He cogido la llave. Vale. Ahora me explicas cómo salimos de aquí. Ah. Así. Como acabas las aquí. Vale. Todo reventando las cosas. Entonces también puedo usar la escopeta, ¿no? Sí. ¿Cojones? No sé qué ha sido eso, pero yo he visto un tío en mi cara. Sí. No me ha asustado, pero lo he visto. Pero... Eh... ¿Acaban de aparecer del suelo o me han aparecido? No, ha caído del teto. Ah, peor aún. ¿Cojones? ¿Y a esta qué le pasa? ¿Y a esta qué le pasa? ¿Y esa tía Rando? No sé, pero no se puede pasar. Ni yo pasar para donde estás tú. No, vale. Acabaría esta. Vale. Hay una puerta ahí. No pones las escopetas. Tienes que usted mis combis al otro lado. Vente con un arma. Espera, escopeta, escopeta. ¿Qué pones? No. No me has dejado ni uno. Basurillo. No. Y esa puerta creo que hay que reventarla. ¡Eh! ¡Que ha salido uno del suelo! ¡Batadle antes de que ponga huevos! Ah, bien. Hay que reventar la puerta. Reventarla con la vara. Con la vara. El poder de la vara. Vale. ¿Y esa tía Rando? No sé, pero eso va a llevar un escopetazo porque... Me cago en su puto madre. ¿Qué para? ¿Has dicho? Yo quería darle un escopetazo. ¿Desaparecido? ¿Has desaparecido? Sí. Creo que nos está trolleando. No, si ya. No está jugando con nosotros. Eh, por aquí hay un camino. Espera, estoy creciendo vida. Ya, por aquí también hay restos de vida. Bueno, si te falta. Ya, aprovecho. Ya tengo todavía. Vale, avanza. Tranquilito. Vamos despacio. ¿Qué ha sido eso? Han caído cosas del techo que me he muerto. No, si ya. ¿Cómo no? Han caído muertos del techo. ¿Para qué te pasa ya? Cosas raras que no pasen cuando estemos grabando. Cojones. Oh, balas de la magia. No, eso te lo digo. Me acabas de salvar todo el culo. La escopeta no mata una mierda. Solo te digo que me han dado balas de la magia. Pues entonces, si te das clic derecho con la jopeta, haces un disparo. ¿Vale? Cojones. Me apareció en la pala cuando me estaba acercando a ti. ¿Qué botón hay que dar? Aquí hay un montón. A mí me acaba de aparecer un tío en la cara que ni me ha asustado. Bueno, pero es de botón. Sí, está abierto. O sea, acabas de abrir. Ah, vale. A ver, hagamos tiro de ballesta. Estoy viendo cosas al otro lado. Sí, mira. Sale sangre de él. Qué fiera soy. Me estás juntando a ver esto. Otra vez los pavos. Vale, han aparecido los pavos estos y se habían quedado las flechas clavas en ellos. Y cuando no aparecían desaparecidos, se tira para adelante y me carga un zombi. Sí, ponía... Yo me voy con la ballesta, que es un tiro muerto asegurado. Ya la me he traído. Hay que levantarla. Se lo rompemos. Eh, es que... Feo. Cuidado, que puede caer algo del... Dice que había 5 o 6 estereos alrededor del mapa. ¿El qué? 5 o 6 estereos. Con curiosidad. Va, subo. Vale. 100 cajas. Joder. Baja, baja, baja. Hay un montón arriba, eh. Te madre. 100. Quería dar al zombi y te he dado a ti si quieres. Anda que tú también. Madre mía. ¿Dónde estás ahora? A ver, estoy en la habitación donde encontraba la escope. Tengo que ir por aquí. Recto. ¿Yo sabes cómo me guío? ¿Cómo? Por los cuerpos. Por cadáveres. No sabía. Es obvio. Aquí estoy. Saco la magnum y voy a pipear, que soy Stax. Yo voy con la vallesa. Ya no hay ninguno arriba, ¿no? Espérate un momento. Quítala ahí. Baja, baja de esas caderas. Te lo recomiendo. Vas a tirar una granada, ¿no? Sí. Baja, limpio. Aunque no se podía, ¿no? Ya, ya ves tú. Tampoco pegamos a tu gusto. Oye, ¿este que está aquí colgado o qué me cuentas? Te puedo agarrar con la vallesa. Ah. ¿Qué? Mira. Algo raro ahí. ¿Lo ves? Es... Goodfella. Vale, buena. Bien. Mira ese que se está arrastrando. Está viniendo, está viniendo. ¿Qué puedes? Pipeo en la cara. En serio. Tengo que ver con la vallesa de cerca. Pues te pipeo en la cara, hijo de puta. Goodfella. Pues eso, Goodfella. 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 Jaja, eres gracioso de Yix. Va, con vallesta. Joder, 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 todo lo que hay aquí. La SMG no es por nada, pero... Mierda, no es por nada. No, no es por nada. Estoy sin balas. Estoy sin balas. Estoy sin balas. Pues vallesta, tío. O sea, lo bien que mata la ballesta. Silenciosa, pero mortal. Eh, que más no me mata la ballesta, eh. ¿Qué te pasa? Eh, que eso se sigue moviendo. Ya no. Joder, ¿y esta tía? Está poseída. Ya. You can escape. Yo no lo he visto, no. Night village, your house. Forever. Mal created... Vale, ya, se ha acabado. El mapa no está mal, pero... Me suicida. Ah, no, te he matado a ti. Oh, puta. Yo le añadiría un par de cosas más, pero bueno. No está mal. La verdad es que sí. Podríamos haber esperado más cosas. Vamos a ver... A ver, sustitos. Sustitos ha habido. A ver ahora que se ha acabado. Vamos a ver ahora lo que hay. ¿Dónde? Se ha cerrado. Sí, no se puede abrir. Lo estoy intentando quitar con una mierda estas. No se puede, no se puede quitar. Espera, a ver dónde estás. ¿Qué coño? What? ¿Por qué llaman a mi Little Pony? Vamos. Motivación. Espérate. Creo que ha sido esto por acabar el mapa. ¡Nos cojones, vamos! ¿Dónde estás? Espérate, espérate que te tengo que dar. ¿Dónde estás? Tú avanza. No me habrás puesto toda la trampa de esas. No, 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 no. Vale. Motivación total. Lo siento si te da. Vale. En situaciones. Corregido $45,008. Vale. No es cierto que el rıp. Ok. No, tampoco hay nada. Aquí nos vamos con mi superi... Con el super dedo Que super dedo ni que polla eh Y bueno, pero ponte aquí tu padre Freddy Y nos vamos a arrechar al pony Es que están los... Es que es excepcional verdad? Está el lastrego eh? Si, si, si Ahora si suena bien Subidón, 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 subidón Me han matado Es subidón Eh, que las cosas están bailando, ¿no? Que guapo Es verdad, se pueden bailar junto a los zombies Ahora si, ahora si Vamos, vamos Subidón, pasame una, pasame una Toma una Una cosa, mi cuerpo sigue bailando cuando disparas Con el dubstep gun Espera, ahora te lo digo Ahí tienes una ¿Dónde? Aquí Aquí ¿Dónde? Ah, vale Otra vez tío No me dispares cabrón Me has quemado Sabes que esto creo que no para, ¿no? Como estoy renderizando Es que peta Te vas a morir al final Te vas a morir al final Estaba intentando buscarte la vida A ver, espérate, la reviviva ¿Por? Quería ver si que cada vez bailaba A ver, voy Estaba conmigo Estaba en todas las cosas bailando Estaba conmigo Es que están todas las cosas bailando Mira, ¿ves? Es que estás conmigo que no te veo Detrás, detrás, detrás A ver, espérate, que te buf... Detrás, detrás tuya Ah, vale. Me voy a hacer atrás. No, me voy a hacer atrás. A tu derecha. Estoy viendo, estoy viendo. Mi cadáver está a la derecha. Sí, sí, si bailas, eh. Pues yo no lo veo bailar. Estoy encima de mi cadáver. ¿Por qué no estás disparando al mío? Sí, 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 sí. Estoy a tu derecha, perdón. Coño, que te estoy viendo aquí. Ah, pues eso. Ah, pues eso. Luego está también la versión original. ¿Qué haces? Es igual, pero... ...la versión original tiene menos de sal. No baila la... Ah. O sea, qué mola más está. Pásamela, pásamela. Es que... O sea, ponte a disparar... ...y mira a tu derecha. Lo sé, lo sé. Miras a todos los zombies de tu derecha. Ah, acá está por muchos errores del lugo. Me ha dado error. ¿A ti también? A mí me da errores también, pero... Es que a mí se me ha salido por el riesgo de esta buena. ¿Has parado ya de grabar, no? No. Todavía he estado grabando. He estado grabando lo del Dusty, ¿no? Hombre. Bueno, vamos a dejarlo por aquí ya. Hemos conseguido que funcione justo cuando nos hemos puesto a grabar. Pues sí, mira. Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el like ahorita suscribís. Hasta la próxima.